Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con el Así Jugaba Di Estefano, el gran Di Estefano, leyenda argentina, leyenda del Real Madrid y vamos a ver cómo jugaba este futbolista, lo que ganó, etc. Así que venga, vamos a ello Ya sabéis, si os gusta esta sección de Así Jugaba, de futbolistas de antes, apoyadla con un enorme like, que yo no vea y comenzamos, comenzamos a analizar a Alfredo Di Estefano, he de decir que mucha gente me dice siempre que claro, que era fútbol amateur, que este fútbol no cuenta, que los defensas eran muy malos A ver, esto va por tiempos, eran otros tiempos, eran pioneros en el fútbol y seguramente sin estos futbolistas hoy en día no existiría ni Messi, ni Ronaldo Nazario, ni Cristiano Ronaldo, nadie Gracias a estos futbolistas hicieron grande este deporte, inventaron regates, pases, todo Gracias a estos hoy también disfrutamos del fútbol, por lo cual se merecen un respeto Que todo era, bueno, más amateur, sí que es cierto Que los defensores, quitando alguno, no eran como ahora que están todos muy preparados, vale Pero tiene muchísimo mérito jugar también en los terrenos de juego que jugaban con esos pelotas que eran de verdad Una piedra, así que venga, analizamos la carrera de Di Estefano porque jugó prácticamente toda su carrera en el Real Madrid También estuvo en River Plate, es cierto que ganó a más grandes cosas Ganó, sobre todo, 5 Copas de Europa con el Real Madrid, ganó una Copa América con Argentina Con la selección, también jugó con la selección española Dos balones de oro, creo que tiene 8 ligas o por ahí, es decir, una auténtica locura Ganó también con millonarios, es decir, ganó con todo lo que jugó Di Estefano Ganó 8 ligas, 5 Copas de Europa, Copa América, el gran balón de oro este que le habían dado Dos balones de oro, leyenda Alfredo Di Estefano es leyenda, como digo, de los pioneros en el fútbol, sin ninguna duda Y vamos a ver sus jugadas, vamos a ver sus mejores jugadas, etc. Comenzamos, comenzamos con sus vídeos y aquí lo tenemos Al gran don Alfredo Di Estefano porque vamos a ver que vale que los defensores no eran Puyol, no eran Maldini Pero lo que él hacía en el terreno de juego no lo hacía nadie Es decir, cuando tú eres único en hacer algo y nadie más que tú hacía eso Hay que darle mucho mérito Mirad el golazo que marca aquí de Chile a Di Estefano Es un auténtico golazo y vais a ver lo elegante que era y la técnica que tenía Di Estefano El disparo potente, cómo manejaba bien tanto la zurda como la diestra Y mirad cómo regateaba, mirad los terrenos de juego, mirad esa pelota que apenas rodaba Y vamos a ver lo elegante que eran los regates que hacía Y como digo, quizás no os dame mucho la atención a los más jóvenes Pero hacer lo que él hacía en esos tiempos era muy complicado Era pionero, nadie más hacía lo que hacía Di Estefano Por eso era el mejor del mundo, porque nadie hacía eso Y eso hay que darle mérito Que los demás fuesen peores no significa que él no fuese bueno Mirad el terreno de juego aquel, mirad qué patatal Ahí estamos, con la atención que tenía, cómo la llevaba Y mirad lo bien que se asociaba siempre con los compañeros Se asociaba muy bien, tenía una gran visión de juego, mirad aquí Cómo lo espera, cómo se desmarca bien y ahí está Gran definición, como siempre creo que le dio al palo aquí, sí, al palo Di Estefano, ahí estábamos, otro gol, metió muchísimos goles Muchísimos goles marcó Di Estefano en Champions En Liga fue siempre máximo goleador de todo Y es que delante de portería lo hacía muy bien Aquí vemos un taconazo de los dos Gran maniobra, aquí lo vemos, remate de cabeza Se la saca por muy poco el portero Vamos a seguir viendo aquí, gran control de Di Estefano Como digo, yo lo veo con una clase a este futbolista En los tiempos que estamos hablando Una clase bestial, una clase fenomenal Y como digo, por eso es uno de los grandes futbolistas en toda la historia Mirad aquí, gran jugada, gran caño Y penalti que lo hace, un penalti clarísimo Di Estefano, mirad aquí el control que hace Y aquí otra vez le tiene que hacer una falta bestial De aquella, había muchísimas faltas, muchísimas faltas Mirad aquí la jugada que hace Cómo, se la da, hace dos paredes consecutivas con los compañeros Como él mismo se acaba de guisar la pelota Luego dispararía y se la pararía el portero Pero él mismo se hizo la jugada aquí Otra vez asociándose muy bien con los compañeros Gran recuperación de Di Estefano Gran caño, se va de dos ahí Aquí mirad, delante de la portería Él chutaba con todo Y gol, aquí lo vemos esperando Y otro gol de Di Estefano Aquí otro gol, como digo De cara a portería de lo mejor que ha habido nunca Ahí están sus cifras, sus goles Y nadie hacía los goles que hacía él Mirad aquí cómo se va del portero Y cómo define, muy bien Y como digo, en el balón Cómo bota, se ve Cómo estaba aquel terreno de juego Y cómo estaba aquella pelota Cómo estaba aquella pelota Porque era de verdad un desastre Aquí otra vez mirad cómo se va Y mirad el balón Mirad cómo bota en ese terreno de juego La verdad que era muy complicado jugar ahí Aquí otro golazo Siempre atento Siempre rematando Y lo tenía todo Aquí vemos un gol de cabeza de Di Estefano Y remataba de cabeza Con la zurda, con la diestra Se asociaba bien Daba asistencias Muy bien La verdad que Di Estefano Fútbolista muy completo Aquí vemos cómo encaraba Disparaba y golazo Golazo de Di Estefano Aquí lo vemos creo que con España Que luego no pudo jugar un Mundial Cuando España tenía una gran generación Por culpa de las guerras, etcétera Una pena Porque quién sabe Quizás España o Argentina Hubiesen ganado un Mundial antes Antes se podía jugar con más de una selección No es como ahora Que solo se puede jugar con una En aquella podías jugar con varias selecciones De hecho creo que Di Estefano Jugó con tres selecciones diferentes Aquí lo vemos Marcando goles Bueno, pues de todas las maneras Formas Aquí lo vemos Depreda del Tiel Disparo Portería Trallazo Con todas sus ganas Y fuera ¿Ves? Ahí está Pum Punterazo Y punto Es decir, él lo estaba con tonterías Él era un killer Era un depredador De el gol Y mirad aquí la mariobra que hace Y otra vez Disparo Y ahí imposible para el portero Aquí otra vez La coge Y aquí sí que le hace Bueno, pues un toque más sutil Pero pues hacía lo que quería Por eso hay que darle el mérito que tiene Porque nadie hacía lo que hacía Di Estefano Lo vemos Gran control Gran pase a su compañero Y gol ¿No? Sí, gol Para que veáis que no era solamente Gol Sería también asistencias Y gran visión De un juego Yo le doy muchísimo mérito a Estefano En el Real Madrid Y mucho que el Madrid Si el Madrid es tan grande Tiene tanta fama Ganó tanto Es por gente como Alfredo Di Estefano Que ganó 8 ligas Con el Real Madrid Y 5 Copas de Europa Es decir El Madrid le debe muchísimo Alfredo Di Estefano Mirad aquí El pase de tacón que mete Y luego la coge Y pum Gol de Di Estefano Hacía lo que quería Ni más ni menos Aquí la coge otra vez Vais a ver cómo se la da el compañero Y delante de la portería Plaf Trallazo Y gol Y aquí lo vemos de cabeza Un último gol De Di Estefano Así que así jugaba Di Estefano Así jugaba el gran don Alfredo Di Estefano Leyenda del fútbol Uno de los mejores futbolistas De toda la historia Y con razón Con argumentos Con motivos Ganó con la selección Ganó con el Real Madrid 5 Copas de Europa Ganó ligas Ganó con River Ganó con Millonarios ¿Qué se le puede pedir A Di Estefano? Y lo que no ha jugado Como un mundial Porque no jugó Creo en un mundial Fue por las guerras Porque no le dejaron competir Si no quizás hubiese sido Mucho más grande Como digo Son otros tiempos No había tanta táctica Los equipos no estaban Tan bien preparados Las defensas Quizás no defendían Tan bien como ahora Pero Era otro fútbol Otros tiempos Y cuando él era el único En hacer eso Cuando él era el único En hacer esas cifras de goles Esos goles Esos regates Esos pases Cuando solamente Lo hacía él Y cuatro más Era por algo Por eso era el mejor Porque dentro de aquel fútbol Que no era tan profesional Como ahora Él era el mejor Por lo cual Así jugaba Di Estefano Como digo Tenía muchas ganas De hacer este vídeo Por suerte Hay muchos vídeos De Di Estefano Hay muchísimas imágenes Y nos hacemos una idea De cómo jugaba Por suerte Hay muchos vídeos De él Luego es sorprendente Que otros futbolistas Que jugaron más adelante No hay tantos vídeos De ellos También depende De dónde hayas jugado En aquellos tiempos El Madrid Ya era mucho Madrid Como digo Y en España Había medios Para grabarle Y para tener imágenes De él Así que lo dicho Así jugaba Di Estefano Y ahora quiero que me dejéis En los comentarios Cómo habéis visto Este vídeo Cosa parecido Di Estefano ¿Crees que para aquellos tiempos Era una auténtica locura? Los goles que marcaba La elegancia que tenía Cómo la llevaba Cómo se asociaba Cómo el mismo Generaba la jugada Con dos o tres paredes A mí sinceramente Me parece un futbolista De época Uno de los mejores De la historia Por títulos Individuales Y también Colectivos Y ahora quiero que me dejéis En los comentarios Todo Que me dejéis Peticiones para siguientes Secciones de Así jugaba Jorves Robador Azario Vendrán muchos otros Muy interesantes Y lo dicho Espero vuestro apoyo Que os suscribáis Que estamos muy cerca De 150.000 personas Gente Gracias Gracias de corazón Por vuestro apoyo Confianza Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!